Mi nombre es Andrea Soto y les voy a estar hablando del Carnaval de Barranquilla. Aquí de fondo podemos ver la bandera de Colombia, donde se encuentra situado el municipio de Barranquilla. La capital de Colombia es Bogotá. Todos los ciudadanos de Colombia, o la gran mayoría, hablan español. Este es el símbolo patrio o escudo del país. La gastronomía de Colombia se define como el resultado de la fusión de alimentos, prácticas y tradiciones culinarias de las culturas indoamericanas locales, europeas y africanas. Aquí en la foto podemos ver la famosa bandeja paisa. Estas son algunas de las ciudades importantes de Colombia. En la primera podemos encontrar a Bogotá, la capital de Colombia, Medellín, Cali y Barranquilla. Barranquilla es de donde estaremos hablando el día de hoy y donde se celebra este patrimonio. Colombia está ubicado en América del Sur, entre Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil. Colombia cuenta con más de mil municipios. Tiene una población de alrededor de 50.44 millones. Colombia cuenta con más de 50 millones de habitantes. Un dato que solo ocurre en 26 naciones a nivel mundial. Los analistas lo explican de esta forma. Colombia tiene una oferta económica, turística y social que resulta atractiva para el resto del mundo. Colombia es el 26º país más grande del mundo y el 4º en Sudamérica, después de Brasil, Argentina y Perú. Barranquilla. Hablando de Barranquilla, enfocándonos en el municipio donde se celebra este patrimonio, podemos decir que Barranquilla es la 4ª ciudad más poblada de Colombia. La ciudad se destaca por su belleza arquitectónica, sus paisajes naturales y la alegría de la gente. Aquí se celebra una de las festividades más grandes de Colombia, el Carnaval de Barranquilla. El Carnaval de Barranquilla se celebra cada año durante los cuatro días que preceden la cuaresma. El Carnaval de Barranquilla presenta un repertorio de danzas y expresiones culturales de las distintas culturas colombianas. Ha sido declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Fue patentizado en el 2008. Alrededor de 2 millones de personas asisten anualmente a este evento entre locales y visitantes. Grupos de bailarines con máscaras, actores, cantantes e instrumentistas deleitan a las multitudes con sus representaciones teatrales y musicales inspiradas tanto en los acontecimientos históricos como en la actualidad. La vida política contemporánea y sus personalidades son objeto de mofa en los discursos y canciones satíricas que dan un carácter burlesco al Carnaval. La música del Carnaval suele ser interpretada por conjuntos de tambores o de instrumentos de viento. La cultura material de los objetos artesanales se expresa profusamente mediante carrozas, trajes, sombreros adornados y máscaras de animales. Gracias al creciente éxito que obtuvo en el siglo XX, el Carnaval de Barranquilla se ha transformado en una manifestación profesional que es objeto de una amplia cobertura mediática. El Carnaval de Barranquilla es una de las festividades más grandes. Nos ayuda a conocer diferentes acontecimientos históricos del pasado hasta la actualidad. Una forma diferente y divertida de conocer más Colombia. Colombia, el cuarto país más grande de Sudamérica, con muchísimo que conocer, diferentes acentos, costumbres alrededor del mismo. Te invito, ponga Colombia en uno de tus próximos destinos. No te vas a arrepentir. Aquí por último podemos encontrar algunas imágenes de lo que es el Carnaval de Barranquilla. Podemos ver diferentes vestuarios abajo, a mano izquierda podemos ver a la reina del Carnaval del año 2020. Y en la tercera foto arriba podemos ver a una mujer, a una dama con mascarilla. Que fue este año 2021 donde también se celebró el Carnaval de Barranquilla, pero de forma virtual. Así que no hay pandemia que los detenga para celebrar su tan famoso y de tanto auge Carnaval de Barranquilla. Gracias a todos por su atención.